¡Bendecidos, amados del Señor! Y llegamos al día 40. Hoy estamos haciendo el cierre de estos 40 días de ayuno, de oración, de renovación personal. Agradecidos, Argentina, oramos por vos a esta plataforma que lidera el pastor Osvaldo Carníbal. Agradecidos al Señor por ser parte de esta maravillosa visión y poder unirnos en un mismo sentir, orando cada día de estos 40 días y también ayunando. ¡Qué bueno que es esto poder llegar a este último día 40 y decir, ¡Ebeneser, gracias papito, porque hasta aquí nos has ayudado! Y en este último día quiero agradecer también a toda la Iglesia Casa de Milagros CDM, Iglesia que llevamos delante con mi esposo, el apóstol Osvaldo Sica, y dar gracias a todo el pueblo que atendemos en Casa de Milagros porque se ha sumado, se ha unido a estos 40 días y hemos estado cada día ministrando esta palabra en las diferentes células, en las diferentes localidades donde están nuestros anexos. Y qué bueno es saber que hay gente obediente que ama a Dios y que se ha sumado para que seamos uno solo en Cristo, Yeshua nuestro Señor. Así que agradecidos al Padre porque nos da la honra, el privilegio de poder llegar a este último día y decirle gracias papá, misión cumplida, cuenta con nosotros. Así que un saludo grande, un fuerte abrazo a todos y cada uno de nuestros amados hijos espirituales que han dado este paso de obediencia y bueno, y qué decirles, que así como obedecemos, así será la recompensa de nuestro Dios porque Él no se queda con la recompensa de nadie. Así que prepárate Iglesia para recibir la retribución que Dios hará porque has creído, porque has obedecido, porque has participado, porque nos hemos sumado al llamado de otros ministros que soltaron la invitación y vimos la necesidad, vimos la visión y nos unimos. Y hoy estamos diciéndole a nuestro Padre, Ebeneser, gracias papá, gracias Señor Yeshua, gracias amado y dulce Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilloso! Y leemos hoy devocional número 40 y el título es El abrazo del cielo, ¡qué hermoso! Escrito por la pastora Paula Senegual y el versículo lema es Proverbios 31, 8 y 9 y dice habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismo, garantiza justicia para todos los abatidos, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que les haga justicia, asegúrate de que se les haga justicia. ¡Qué hermoso! ¡Qué profundo que es esto! Dios nos manda a ser la voz de aquellos que no la tienen, Dios nos manda a ser la voz de aquellos que no pueden defenderse. ¿Sabes quiénes nos pueden defenderse? Por ejemplo, aquellos bebés que están en los vientres de su madre cuando quieren ser abortados. Necesitamos ser la voz de ese niño que no puede defenderse, que no puede hablar para dar a conocer que eso es un pecado, es un asesinato delante de Dios. Dice los que no pueden hablar por sí mismo, no hay nada más imperceptible que un embrión en las primeras semanas de gestación. Incluso para la propia madre, hasta que no comiencen los primeros síntomas, puede pasar inadvertido. Muchas veces ese embarazo no es intencional y es allí cuando el temor toca la puerta con la posibilidad de que la madre considere no continuar con él. Como hijos de Dios, sabemos que nuestra edad cronológica no determina nuestro valor, nuestra dignidad y propósito. ¿Siete semanas, siete meses o siete años para el Señor es lo mismo? Hoy en día la cultura, muchos medios de comunicación, instituciones educativas, profesionales, influencers y líderes se empecinan en poner en duda la humanidad de ese embrión. ¿Cuántos quieren hacer creer que lo que hay en el vientre de esa mujer no es un hijo porque no tiene vida, que todavía el corazón no existe y está desde el primer día? ¿Cuántos quieren hacer creer que eso no es vida? Y sí lo es. Por algo el salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Fíjate, aún desde que es semillita, ya está percibiendo la presencia del Todopoderoso. El corazón de Dios late con la misma fuerza y pasión por aquellos que aún no han visto la luz del sol, que por aquellos que ya lo hemos hecho. Hoy, nuestra revancha, la revancha de la vida, es que cada hijo de Dios pueda involucrarse con las problemáticas de las mujeres con embarazos no planificados, no deseados y la posible consecuencia de un aborto inducido. Esta no es una tarea de algunos, sino de todo el cuerpo de Cristo. Este es un asunto que debemos atender con suma urgencia. Y terminamos orando entonces y dice, oramos por cada mujer que enfrenta un embarazo no planificado, no deseado y está presa del temor contemplando la posibilidad de un aborto inducido. Oramos para que la Iglesia de Cristo entienda su rol y se involucre con esta problemática. Oramos por los médicos que se encuentran en las instituciones de salud, recibiendo a las mujeres embarazadas y siendo presionados a aconsejar abortos. Oramos entonces, Padre. En este último devocional número 40 ya nos unimos en oración, creyendo y declarando, Señor mi Dios, que como Iglesia, Padre, haremos un gran abrazo del cielo. Que seas tú a través, Señor amado, de cada uno de los hijos de Dios en esta tierra, trayendo ese abrazo del cielo a cada mujer que esté embarazada y que conciba esa posibilidad de abortar. Señor, Padre, que sea tu santo espíritu hablando a esa mujer para que no lo haga. Señor mi Dios, que pueda darte a ti la oportunidad, Señor, de suplir sus necesidades, que te dé a ti la oportunidad de que sea envuelta por tu amor, con tus brazos de amor manifestándose en cada una de esas mujeres. Padre, clamamos por cada mujer que tal vez no ha deseado ese embarazo y está allí prisionera de un sentimiento de temor y concibe en su cabeza la idea de abortarlo. Padre, no lo permitas, porque por esas causas, oh Señor, por abortos, por idolatrías, por adulterios, por fornicaciones, por cuantas cosas, la tierra es maldecida por el pecado de la humanidad. Señor amado, que tu santo espíritu traiga conciencia a cada vida, papito. Señor amado, oramos para que la iglesia de Cristo entienda su rol y se involucre con esta problemática a nivel nacional. Señor amado, oramos por los médicos que se encuentran en cada institución de salud. Padre, para que no sean consejeros de muerte, consejeros de aborto, sino que venga el temor santo y reverente en ellos y ayuden a esas mujeres con un buen consejo, con una palabra justa y necesaria para que no aborten, para que no cometan ese asesinato, Señor amado. Porque tu palabra dice y enseña que el aborto no es el derecho de la mujer, no es el derecho de su cuerpo. Cuando una mujer practica un aborto es un asesinato, pero también esas mujeres tienen que saber que si ya lo hicieron y se arrepienten y vienen en pos de ti, Señor amado, y te reciben a ti como Señor y Salvador de sus vidas, tú les vas a perdonar, Señor amado. En el nombre de Yeshua, papá, te pedimos, Señor mi Dios, para que esta sociedad pueda recapacitar, Padre, en el nombre de Yeshua, pidiéndote perdón, Señor amado, para que no seamos partícipes de las cosas malas, infructuosas, de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos para alinearnos a tu verdad, esa verdad que es absoluta. Gracias, papá, te damos, en el precioso nombre de Yeshua, oh Padre, todo es hecho para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Iglesia, gracias por sumarte cada día de estos 40 días, hemos llegado al final de estos 40 días de cada devocional, y verdaderamente en nuestros corazones hay gozo, hay gratitud al Padre por permitirnos cada día estar presente con estos devocionales. Shalom, ubraja, paz y bendición. Que la paz del Señor acompañe tu vida cada día y a toda casa de milagro, la casa que pastoreamos con mi esposo, el apóstol Osvaldo Sica, y quien te habla, la pastora Liliana Fara de Sica. Gracias, pueblo del Señor, hijos amados, por sumarte a esta tremenda bendición, donde sabemos que la recompensa no se tarda. Dios te bendiga y seguimos, no acaba nuestra oración por nuestra tierra y nuestro bendito suelo argentino. Seguimos teniendo nuestra amada nación allí en oración delante del Padre. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en estos 40 días de devocional. Dios te bendiga.